Hecho en Medellín, Angélica, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. ¿Cómo te ha parecido el parque? Hermosísimo. ¿Cierto que es un lugar lleno de bonita energía? Hermoso. Muy bien, empecemos, ¿cómo se llama tu emprendimiento y de qué se trata? Bueno, mi emprendimiento se llama Dulce Amor Cake Shop. Se trata de elaboración de alfajores, básicamente pues los alfajores redondos tradicionales que siempre hemos visto, pero a mí se me ocurrió la idea de que podía hacer mensajes hechos alfajor. Uy, qué rico, ¿y qué más tienes? Porque yo estoy viendo por acá unas fresas que me están haciendo ojitos, por allí están unos capi que se me están haciendo ojitos, ¿qué más tienes? Bueno, entonces pues en vista de que solo alfajores no podían ser porque la gente se cansa de ver solo alfajores, entonces decidí introducir también al negocio fresas bañadas en chocolate y decoradas pues con varias cosas. De hecho, esta cajita, por ejemplo, son fresas y alfajores. Ya la gente dice cómo lo quieres y solo fresas y solo alfajores, o sea, la gente me da la idea y yo se la desarrollo. Bueno, no, no, y con esa coquetería del moñito pues en la fresa, matador está. Muy bien, entonces tú nos traes también una pequeña muestra de lo que tú haces para que las personas entiendan que eso no es como así, como así, sino que realmente eso tiene todo un detrás y por eso nos vas a enseñar cómo haces el relleno de los alfajores. Bueno, entonces vamos a rellenar unas cuantas letricas, yo ya traje unas listas, luego les colocamos el azuquitar, unas decoraciones en el centro y queda lista. Y listo, perfecto. ¿Eso es arequipe? Esto es arequipe, sí. Ok, perfecto. Y necesitamos que cubra toda la letra para que sirva como de pegante. No solo eso, sino que también para que él realmente lleve suficiente arequipe, porque es que... Ay, sí, un alfajor de un arequipe. Sí, el corazón del alfajor definitivamente es el arequipe. Muy bien. Bueno, por aquí colocamos esta. ¿Y eso se pega de una o eso hay que dejarlo por algunos minutos, pues como que se adhiera muy bien? Así tal cual, no, así tal cual. Las letricas se iban todas pegadas a la caja con arequipe por debajo, porque la idea es que el letrero llegue tal cual. Ok. Esto es una muy buena opción porque, digamos, las personas que quieran celebrar ese cumpleaños... Exactamente. ...pues un bonito mensaje. Y cada uno tendría ya su porción ahí lista. Sí, incluso esta cajita sirve precisamente para eventos grandes donde sean muchísimas personas y sale más personalizado. O sea, ya todo el mundo, ahí sí con mayor razón, tiene su porción. Este es más como para no compartir, como para el dueño del festejo. Muy bien, me gusta eso. Se ve delicioso. Y tú le das el toque secreto que tiene, por supuesto, tu emprendimiento, tu marca, y que es hecho con mucho amor, con mucha paciencia. ¿Lo personalizas lo que el mensaje la persona quiera? Sí, tal cual. Es más, y como me diga, o sea, si quiere, lo que decía, si quieren, por ejemplo, solamente alfajores, entonces se hace solamente alfajores. Si quiere combinar con fresas, se hacen también arreglos florales con fresas. Uy, qué rico. Ya lo que la gente realmente quiere, incluso en las cajitas de alfajores también pueden ir cupcakes. Uy, qué bueno. Entonces, por decir que en el centro hubiera ido un cupcake con algún mensaje, también se puede hacer. Estas estrellitas son confeti, estas sí no se comen. Solamente decorativas. Exactamente. Muy bien. Vamos a pasar un poquito la tabla. Y eso, la cajita así, para que Tati, nuestra camarógrafa, la pueda coger. Podemos retirar un poquito ese azúcar hacia un ladito. Eso, y ahí ya las tenemos. Y tenemos un delicioso telemedellín de alfajores. Qué rico. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en el momento de emprender? Definitivamente, el miedo sí se encarga de cerrarlo a uno demasiado. De limitarlo. Uf, demasiado. Sí. Pero cuando uno empieza, uno se da cuenta las capacidades que uno tiene, de las que uno ni siquiera tenía la más mínima idea que las tenía. Ok. Pues, o sea, de hecho, yo siempre he dicho, en el colegio yo fui re mala para manualidades. O sea, no me llamaba la atención hacerlas. Y aquí, esto es el, o sea, es puro placer. Definitivamente es puro placer hacer esto y saberlo, lo muy creativa que puedo hacer. Porque obviamente en esto uno dice, voy a combinar esto con aquello y le voy a meter esta otra cosita. O el sabor. Un montón de cosas que no sabía que existían en mí. ¿Te ha pasado en algún momento que, ay, estás como, no, yo voy a dejar ya este emprendimiento, sí, porque ya no quiero seguir más? Pero hay algo que vuelve y te impulsa para seguir emprendiendo o seguir conociendo y porque una cosa es empezar con los alfajores y otra es ya meterle al tema de las fresas porque ya funciona, es un producto diferente y empezar a abrir como el portafolio del emprendimiento. De hecho, o sea, solamente el perder producto a veces porque, pues, uno comete errores en estas cosas y uno dice, no, 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 ya no quiero seguir más, estoy perdiendo demasiado. Uno dice, como que no quiero seguir. Pero después uno dice, no, pues, ¿por qué? Es que perder también, en serio, es ganar, como dijo Maturana. Sí, sí, señora. Sí, así es. O sea, perder definitivamente es demasiado aprendizaje. Es que es ahí donde uno dice, ah, bueno, es que cometí este error, pero ya no va a ser así, vamos a intentarle por el otro. Y resulta que, afortunadamente, por el otro lado sí sale. Muy bien. Si en ese momento hay un emprendedor que también es del tema de la pastelería, que está haciendo todos esos postres y tiene ese día que hoy no está tan animado ni motivado, ¿qué mensaje le podrías dar a esa emprendedora, a esa emprendedora que hoy, como tú, pues, ha pasado por ese camino, pero hay esos días que uno necesita ese empujón de más? No, nada. O sea, uno tiene todo el derecho a amanecer aburrido, decaído, con ganas de tirar la toalla. Pero nada, o sea, uno tiene que darse cuenta de que es que es explotar uno mismo esas capacidades que tiene y que si uno se cae, entonces deja de descubrir todo eso que uno tiene que, como yo decía ahorita, o sea, que uno no sabe que realmente existe en uno. No, 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 o sea, sí hay que, o sea, uno se puede decaer, pero también uno tiene que decir, bueno, listo, es como un día de vacaciones, así, un día de vacaciones, pero mañana tengo que volver a empezar. Angélica, si yo quisiera hacerte un pedido, un mensaje personalizado, si quisiera una de esas deliciosas fresas con este hermoso moño, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde podemos hablar contigo? Porque eso es toda una asesoría, porque yo cómo voy a saber si lo que quiero son alfajores o son fresas o lo que quiero son los cupcakes, porque todo está lindo, se ve bonito, seguro que tiene muy buen sabor, entonces tú haces todo el proceso de la asesoría también. Totalmente, totalmente, o sea, de hecho, muchas veces me dicen, ay, es que realmente no tengo sino tanto, venga, hagamos esto, que eso facilito sale, pongamos esto, pongamos aquello, y bueno, afortunadamente, siempre le he podido dar gusto al cliente que tiene muy, muy poquitico en el momento, recurso económico, o al que obviamente pues también puede tener un poco más. Quiere botar la casa por la casa. Ajá, exactamente. Muy bien. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde te podemos buscar? Bueno, en Instagram estoy como Dulce Amor Cake Shop, es el del Loguito Café, imperdible, el número es 301-784-0251. Listo, muy bien. Son los dos medios por los cuales se pueden comunicar. Muy bien, te voy a regalar esa cámara, Tabito es muy hermoso, para que les pidas a esos televidentes que te apoyen, que te sigan, que te compren, porque eres una emprendedora que quiere seguir adelante. Sí, dénse la oportunidad de disfrutar el sabor de lo que hace Dulce Amor Cake Shop. Realmente, súper garantizado el sabor del alfajor, todo es hecho con demasiado amor, demasiado personalizado, o sea, no es sino que llamen y digan qué quieren, qué se imaginan, inclusive que yo con todo el gusto les acabo de organizar la idea. Muy bien.